Ay, está muy pelada con aquel amigo, dijeron los pintos Ay, se comprobaba que iban por el bueno de la capia, amigos De la descendencia que tienen el mando, somos el equipo Y traemos escuela y también la bandera de aquel chaparrito Tal vez no imaginan todo el capital que diario se maneja Cientos son los plebes que cuidan su punto y otros en la quema Rocas arregladas que el motor les brama pasado de verga Todas son blindadas y supercargadas, se ven por las brechas Una Lamborghini Urus, es la que pasa su mando seguido El diecinueve trae a sus plebes, los veintisiete si pilla el tiro Son gente de guerra, para servir y cuidar de tres letras Cotajele, ay, pa' que sepan a quien la capi se le respeta Sí, porque un problema el nini lo arregla y ya lo ha demostrado Se escucha un ruidajo por todos los radios cuando toma el mando Trae sus plebes ácticos pero a él lo miran siempre bien trameado Camisa, burberry, zapato italiano y un Rolex dorado Patrullan la capi, mantienen calmado el ordeno archivaldo Van a andar enfocado, se prenden un baby, de esos cargan varios Una caravana tostone de banda rumbo a una palapa Los grupos le cantan una pieza cara, el de la montaña Una Lamborghini Urus, es la que pasa su mando seguido El diecinueve trae a sus plebes, los veintisiete si pilla el tiro Son gente de guerra, para servir y cuidar de tres letras Cotajele, ay, pa' que sepan a quien la capi se le respeta Fue y Todas las letras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.